Trate de recrear el álbum de medallas, pero no con las 11 medallas que te viene por defecto, sino con todas las medallas de todos los pases élites que han llegado a Free Fire desde el inicio de la temporada 1 con el pase élite Sakura hasta la temporada 37 con el pase élite actual Circo del Terror, y este fue el resultado final. Y así fue como quedó parceros el álbum de medallas de todos los pases élites que en mi opinión me quedó bastante bien. Decime cracks en la caja de comentarios que tal me quedo si chafa o bacano, pero en si quisiera que en una próxima actualización se implementará esta opción para ver todos nuestros pases élites aunque sean en blanco, pero que se vean desde el pase élite que comenzaste a jugar este increíble juego llamado Free Fire. Temporada 1, Festival Sakura. Temporada 2, Hip Hop. Temporada 3, Locura Destructiva. Temporada 4, Fiesta Real. Temporada 5, Isla del Tesoro. Temporada 6, Locura Gamer. Temporada 7, Revoluciones Tempunc. Temporada 8, Choque Biónico. Temporada 9, Escuadrón Antibombas. Temporada 10, Leyenda de Anubis. Temporada 11, Cazadores de Dragones. Temporada 12, Ira Salvaje. Temporada 13, Revolución. Temporada 14, Cazadores Primitivos. Temporada 15, Guerreros Desérticos. Temporada 16, Rodeo Salvaje. Temporada 17, Demonios de Sangre. Temporada 18, Hockey Sangriento. Temporada 19, Espectros Piratas. Temporada 20, Combate de Sombras. Temporada 21, Colectivo Rap. Temporada 22, Furia Frenética. Temporada 23, Agentes Z. Temporada 24, Sombras del Credo. Temporada 25, Zorros Míticos. Temporada 26, Revolución 2.0. Temporada 27, Amenaza del Sushi. Temporada 28, Camino Celestial. Temporada 29, Leyenda de Horus. Temporada 30, Delirio Musical. Temporada 31, Espíritus del Olvido. Temporada 32, Escuadrón Espectral. Temporada 33, Folclore Fuji. Temporada 34, Mundo Maravilla. Temporada 35, Ciudad Sangrienta. Temporada 36, Teatro del Terror.